¡Otro campamento! Reúne a los jefes guerreros. Volveré. Los campamentos Cheyennes están cerca. Vamos a encontrarlos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es grato ver a tus soldados perro o su alzado. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bentín! ¡Mi caballería no está aquí! ¡Bentín! ¿Qué has hecho con mi artillería? ¡Incompetente! ¿Dónde está la caballería? ¡Bentín! ¿Dónde está mi caballería? ¡Reno! ¡Me prometiste infantería! ¡Bentín! ¡Bentín! ¡No! ¡Con los edificios destruidos! ah Chau ¡Muchau! 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 Cuando acabe la guerra, este día pasará a la historia. ¡Muchau!